Música Sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Hay que hacerte una limpieza, todo te sale al revés Lo que piensa tu cabeza, te lo destruyen los pies Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Tienes sanación, tienes maldición, hay que hacerte una limpieza Despojate, despojate, sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza El único que acaricia a las blancas y a la negra Directo del barrio de Tacuba, México, Distrito Federal Esto es Sonido California Parí, pero, pe, pom, pe, pa Parí, pero, pe, pa, pa Parí, pero, pe, pom, pe, 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 pa Parí, pero, pe, pa Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete Y o, pe, mecon, lecamp de mi Asking, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Atombra, puedes, tus chicas, c来ales, salgan Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza, sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza. Hay que hacerte una limpieza, todo te sale al revés, lo que piensa tu cabeza, te lo destruyen los pies. Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza, sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza. Tienes salación, tienes maldición, hay que hacerte una limpieza, despojate, despojate. Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza, sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza. El único que acaricia a las blancas se las nega, el chamaco. Directo del Tabato de Tacuba, México, Distrito Federal. Esto es Sonido California. Parí, pero, me, po, me, pa, parí, pero, 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 me, pa, parí, 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 me, pa, Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete Sacúdete, sacúdete, tienes que hacerte una limpieza Sacúdete, sacúdete